Salma Sigreti Minatolo, Alliaco Makuk Fatoh. Salma Sigreti Minatolo, Alliaco Makuk Fatoh. Fatoh. Abingi ngakud belluni maipulula, Siakura Makuk Fatoh. Siakura Sigreti Minatolo, Alliaco Makuk Fatoh. Manda Elo Minatolo, Alliaco Makuk Fatoh. Siakura Sigarie Olo Platoula, Siakura, Koppoyen Oummi Minatolo, Aje politique, Wattama. Jenshi. Hihii hang телефokasi. Apotele naaka. Ambole Minatolo. No, 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 no. y eso es lo que me gusta pero yo estoy separe de la mujer que con goblan la mujer ya hanamayir y suratul gafia al ataca hadithul gafia alaqo quullaysa lahum taam illa e en el de María dekiema. Cuando se llaman de la maría de congobo, Cuando nos llaman, nos llaman. No nos llaman. Como el de María de Cáceres. Se llaman de congoba. ¿Qué te dice? El del 5e. ¿Por qué? Llamas de Neres. Bari mou Olehre que estaba oye Qairana cutnial abanpumasirlu A la manta nga ramina Aurumlana Manasun yabulama Futshu attijara Aow Futshu al Qalamb Allaki la cutshu Sallallahu alayhi wa sallam Futshu attijara Las casillas están presentes donde se forman las casillas o sufrimiento le discap bek traumatizaba la mansión de los asistencia de domingo. La verdad es que el hombre se sabe, lo hace el brazo, 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 con el nombre de la gente le hace, y se hace el brazo. Un saludo. La cual es el hombre que lo hacía. El maravilloso, la mujer, la hija, era una mujer. El hombre que lo hacía, eso era una persona que lo hacía. El hombre que pagaba el niño, no estaba a la vida. El hombre que pagaba el hijo. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no.